Ya estamos todos los demás listos para grabar el video de... ¿Qué nos pasó? De los guayabers, es el primer video de los guayabers, apréndanselo. Por ejemplo, Irra ahorita se está aprendiendo la canción, eso es como una cosa impresionante. No, pero no grabes a Irra. Híjole, ya lo grabó. Sí, ya. Y ahora qué vas? Ahora tienes que decir algo. Yo soy Irra y ya me estoy aprendiendo la canción de qué nos pasó en la bachata. ¡Canta! Oye mi amor, quiero que me expliques una cosa, ¿por qué ya no te he visto conectada? Ese perfil ya está medio muerto, ¿eh? Sí, como nuestro amor. Quiero que hoy sepas, nena, que el insomnio y las cervezas han perdido un poco su valor. Como el temor de un chiquillo abandonado, me fui perdiendo poco a poco de tu lado. ¿Qué nos pasó? Fui yo el que te dijo que Facebook estaba de tu lado. Y entró publicaciones, comentarios y un gran temor de nuestros inbox bien pasados. Ay, ay, amor. Dile que fui yo el primero en tus contactos, las caricias, los abrazos que ahora son pedazos. De un jueguito bien absurdo que se convirtió en amor. Lo siento corazón, pero hace tiempo que otro hombre me ha flechado. Y el calor que su cuerpo me ha brindado no se compara con un inbox de tu amor. No, por favor. Di que aún me amas y que esperas conocerme, que mi mundo se derrumba sin tus mensajes ardientes. Que mi Facebook no es lo mismo sin ninguna relación. Ya se acabó. ¿Pero por qué me dices eso, baby? Lo acabo de cantar en el coro, ¿qué no lo escuchaste? ¿Pero no me puedes hacer esto, amor? Sí. ¡Bravo, chicas! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!